1, 2, 1, 2, 3, gira el dispositivo, no puedes cambiar la orientación mientras transmites en directo ¡Ay, qué manchados! Bueno, me obliga a hacer esto ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? No sé Este... A ver si hay alguien que entre, por favor, y que me diga, por el amor de Dios Ahí hay una persona, ¿Qué tal, compas? Saludos a todos, déjenme, cierro esto ¡Ay, güey! ¿Sí, no? ¿Hice mal? Ya ni sé Miren, les voy a compartir también este libro, el que lo quiera Es un pedacito de un libro, México Indómito, se llama, es un libro de Fabricio Mejía Madrid No lo tengo completo, pero les puedo pasar la parte que les quiero compartir Ya ustedes imaginarán de qué más o menos va lo que escribe Está muy, muy interesante, déjenme ver si puedo ajustar el tamaño de la ventana De la letra, más bien ¡Anden! Ahí sí se ve mejor Yo lo quiero leer, pero necesito que alguien me diga si me están viendo los comentarios Aparecerán aquí Pues no aparece nada Así es que necesito que alguien me diga si me ven o no me ven ¡Ay, déjenme, quito los audífonos! Y los pongo acá ¿Me ven, me escuchan o no me escuchan? Un, dos, tres, probando Ah, déjenme hacer otra cosa, esperen Voy a hacer esto Aquí, para cambiar el... Sí, sí, chido Bueno, ya nada más abro esto para pasar el enlace también a... Saludos desde Izúcar de Matamoros en Puebla Yo conozco Izúcar de Matamoros, me gusta mucho ¡Ay, la música de allá! ¡Chingao! La música... Vasalisca Castillo se ve chido Bueno, déjenme nada más pongo... Esto es lo de ayer Este es el que están viendo ahorita Copio el enlace y lo pego en mi perfil Mostrar URL del video Copiar Y lo pego acá en mi perfil Por si alguien quiere verlo desde mi perfil Cierro esto Y le pongo El título México Indómito Ya casi compás Ya casi chingao Que no quiero eso No quiero que diga nada de... Nada Punto Punto Y lo publicamos y ya estuvo Publicar Chido Entonces ya puedo cerrar Este Y vamos a ver el libro Miren, está buenísimo Está dividido en regiones Hace recorrido sobre el sur Y habla de Oaxaca Lo que pasó en Oaxaca En el centro habla De Atenco El caso de Atenco Pero esto Esta parte Donde habla del norte Está dividido así Sur, centro Y esta es la parte norte De nuestro país Y vean lo que cuenta No son muchas páginas Cuarenta y ocho Serían dieciséis páginas Pero quince Pero vale la pena Además la letra es grande Miren lo que dice Para que no se nos olvide Lo que está pasando No ha dejado de suceder No ha dejado de suceder Y esto es importante En Ciudad Juárez En el norte De nuestro país Porque Hace un rato De hecho Alguien me compartió Por ahí Un compa me compartió Que acaba de comprar El libro De Guadalupe De Guadalupe Lizárraga Desaparecidas de la morgue Y le decía yo Que Pues es un libro Muy duro Muy triste Y que Guadalupe Nos acerca A la realidad De Ciudad Juárez Que ya no sale En los medios Del régimen En En el En la televisión Ya no se habla Ya no se va a hablar De estas cruces rosas Que hay por todo Chihuahua Y por muchos lugares Del norte Pero los feminicidios Y las desapariciones De jovencitas De niñas Siguen ocurriendo Todos los días Miren lo que dice Fabricio Mejía Madrid Las contorsiones Del crimen Por eso es importante Leer compas Hay que leer mucho No hace daño Las cruces rosas Las cruces rosas En el desierto Algunas con nombres Y otras con la palabra Desconocida Las madres Hermanos Novios dolientes Los grupos de cazadores De restos humanos Las frases acuñadas Para dos gobernadores De Chihuahua Uno de cada partido De la fiesta De las boletas El índice De homicidios En Juárez No es más alto Que la media nacional Propongo que los ciudadanos Honestos Se autodecreten Un toque Queda Así los malosos Serán los únicos En la calle Después de las 10 De la noche Los detenidos Que declaran Que han confesado Bajo tortura Las mujeres Hermanas Madres Amigas Colegas De las víctimas Que van y vienen Con velas Cruces Fotografías Sin avanzar Las hipótesis Sobre rituales De iniciación A la mafia Ocio De los sicarios Negocios De cacerías Por internet Videos Snuff Tráfico De órganos Los enfrentamientos Entre policías Locales Y federales La red De protección Política De algunos Sospechosos La negación De la mayoría El silencio Las muertas De Juárez Son el límite De lo pensable En el país La negación Colectiva De que Una cadena De asesinatos Cometidos En el poniente Sur Y suroriente De una sola ciudad No es digerible Sin pensar En una vasta Complicidad De autoridades Policíacas Funcionarios Y asesinos La opinión Pública Ha decidido Que sólo puede Pensar Ese límite Mediante Una cifra Que aumenta Cada vez Que la noticia Es la del propio Aumento 297 298 299 300 301 Lo demás Sería pensar Que la política Las mafias Y la policía Un día Podrían matarnos Al azar Qué fuerte De verdad Lo que dice ¿No? Llego a Ciudad Juárez En la misma semana De octubre Del 2002 Que la sociedad Interamericana De periodistas Decretó a la franja Fronteriza Como de alto riesgo No es que yo sea Periodista Pero ¿Quién va a saberlo Cuando me encuentre Tasajeado En el desierto? Esa es la idea Edificante Que tengo En la cabeza Mientras camino Por las calles De Juárez Buscan Perdón Buscándme Es que me llegó Un mensaje Buscando Una explicación Además del azar Para que En este lugar Donde se ha sacrificado Oficialmente A 275 mujeres En 9 años Y extraoficialmente A casi 400 Se cuenten ya En dos veintenas Los ejecutados En lo que va del año La noticia del día Estamos hablando Del año 2002 Ojo con esto Es 2002 Estamos hablando De hace 15 años Obviamente Antes de continuar El terror que El terror que Se ha vivido En 15 años De guerra En Ciudad Juárez Pues es simplemente No sé Yo creo que No alcanzan Las cifras Yo creo que No hay Ya no hay Nombres Que no se repitan De la cantidad De mujeres De niñas Que han desaparecido En Ciudad Juárez Es muy fuerte ¿No? Lo que Lo que está pasando Porque Si ya en 2002 A Fabricio Mejía Madrid Le parecía Espantoso Ciudad Juárez ¿Qué podemos Pensar De Ciudad Juárez 15 años Después? 15 años De guerra Después Continúo leyendo La noticia La noticia del día Es que Un ama de casa De la zona suroriente De la ciudad Disparó en la madrugada Contra un muchacho De 15 años Que intentaba Entrar a robarle Lo mató Su razón es clara Si no me defiende nadie Yo estoy aquí Para hacerlo Sale su voz Del radio Del chofer Del autobús A pesar de que El camión Circula muy cerca Del lugar Donde ocurrió El homicidio De esta mañana La gente No se inmuta La violencia Parece tener Ese rasgo En Ciudad Juárez Es tan cotidiana Como lejana Sin embargo Los juarenses Tienen ya Las manías Que solo había visto En el DF Poner seguros En las puertas Viajar A pesar Del dolor Perdón Del calor Con las ventanas Cerradas Abstenerse De la noche ¿Para qué Andar en la calle A las 3 de la madrugada? Se pregunta José Luis Rueda Dueño De una farmacia Si andas Hay Es que buscas Problemas En buena medida La idea es errónea Las ejecuciones Han sucedido A plena luz Del día A pesar de los datos La idea De una noche Más violenta Que el día Se ha extendido Y las decenas De antros Sobre Avenida Juárez En torno A los puentes Internacionales Y en el centro De la ciudad Lucen un tanto Muertos Los jóvenes Los jóvenes Cuentan que En el Yankees Bar Se encontraron Cierta madrugada Dos congestionados Sicarios Se retaron Con la barbilla Y se acercaron Uno al otro Desenfundando Yo creo que Si no vas a bailar Vas a tener que ir Te dijo uno Más Agüita Irse tan temprano Respondió el otro Y se pusieron A bailar Miren Esta avenida Juárez Que menciona Fabricio En el libro Es la misma avenida Juárez Que describe Guadalupe Lizárraga En el suyo Es la misma avenida Juárez Del De los antros De los bares De los Lugares Donde Policías ministeriales Tienen Una red de trata De niñas Que está ahí Que sigue vigente Una red de trata De niñas Que cruzan después A Estados Unidos Y que las prostituyen Continúo Dice Sin duda Una de las señales De las víctimas De la nueva violencia Es la soledad Vean esto El penúltimo Ejecutado Era madrina De la De la De la judicial Federal Pero una vez Asesinado Envuelto En una cobija Y arrojado Casi a las puertas De la unidad Especializada Contra la delincuencia Organizada Oedo En el clase Mediero Fraccionamiento Los Nogales La víctima Ya no tenía Nombre Tuvo que Identificarlo Una mujer También sin Nombre Que dijo Haber sido Su novia La falta De identidad Oficial Es uno De los signos Que solo Alcanzo A leer Como la Provisionalidad De todo No obstante Que Juárez Fue fundada Casi en cuanto Núñez Cabeza de Vaca Pasó por ahí Solo Y habiéndose Comido A sus propios Caballos La extensa Ciudad Sobre el desierto Se mira Así como Un paso Hacia otros Sitios Definitivos Los 40 mil Baldíos En los que Todavía cabrían Un millón Más De nuevos Inmigrantes El hecho Padecible De que solo Esté pavimentada En un 40% Y de que El 10% De las casas Sean de cartón Ayuda a sostener Su carácter De territorio Pasajero De hecho Me resulta Aterradora La enorme Cantidad De no lugares Que ha desarrollado En estos últimos 10 años Largas paredes A ambos lados De los parques Industriales Gasolineras Fantasma Callejones De bodegas Y contenedores Que funcionan Como bardas Líneas de bares Antros Y lupanares Que solo abren Hasta El atardecer Si algo Permite La ejecución El secuestro El asalto Sexual Es esa Soledad De las ciudades Desiertas 257 muertas Oficiales Que no tienen Más rasgo En común Que ser Mujeres Jóvenes Tres cuartas Tres cuartas No eran Empleadas De maquiladoras Sus grados Educativos Varían 15% Eran estudiantes Menores De 19 años En casas Pobres De la ciudad Expandida En fraccionamientos Por el sur Suroriente Y poniente Pero el rasgo Común Es que Eran Peatones Caminaban Largas distancias Para tomar Un transporte Hacia el otro Lado De la ciudad Las muertas No tenían Coche Y sin duda Eso es Una condena En una ciudad Planeada Para automovilistas Y camiones De carga Los amplios Bulevares No guardan Relación Alguna Con la cantidad De coches Que andan Por ellos Los linderos Donde entroncan Las avenidas Que desembocan En los puentes Internacionales Agobian A cualquiera Pero no tengo Idea de lo que Digo como Pasajero En tránsito En el cruce De dos importantes Avenidas Ignacio Mejía Y Américas Una mujer En minifalda De mezclilla Deslavada No puede sino Mirar al infinito Cuando grupos De hombres maduros Se reúnen Para escudriñarla Los automovilistas Se detienen Para ofrecerse A llevarla Los camioneros La claxonean No No tengo idea A Antonio Chávez Cortés El trigésimo noveno Ejecutado Del 2002 Lo mataron A golpes Y en una cobija Apareció A espaldas Del ahuedo Era un policía Sin credenciales En la ciudad Se comenta Que su muerte Es parte Del ciclo De venganzas De un muchacho De 19 años Llamado Hugo Iván García El Dream El 25 de julio El Dream Se había escapado De la cárcel De Juárez Ayudado por su madre También presa Y por los custodios Veinte días después El Dream Y sus sicarios Hablaban con unos Policías estatales En la calle En las calles De Hacienda De las torres La charla Versaba Sobre la posibilidad De que dejaran Escapar a la madre Del Dream A cambio De dinero Y drogas La negociación Se puso tensa Y terminaron A balazos El Dream Huyó Pero fue detenido Ese mismo día Por la policía Federal Se supone Que el ejecutado Número 39 Participó De alguna manera No muy clara En este episodio Para la policía Judicial Es signo De que se avance En la lucha Antinarco En la dispersión Que dejó En la mafia La muerte De Amado Carrillo Un ejecutado Puede ser signo De que ahora Las policías Deben pactar Con unos Y con otros Para al final Terminar traicionando A alguno Las policías Y los ministerios Públicos Funcionan Como una forma De relación Entre bandas Armadas Por medio de ellos Se envían mensajes Un ejemplo Una parte De la procuraduría En Ciudad Juárez Cita al dueño De Autovalúe Fernando Ramón Vargas Para reabrir el caso En el que su esposa La cuñada De Amado Carrillo Linda Sandoval Sanders Fue asesinada Otra parte De la procuraduría Se niega A reabrir La investigación En vista De que En ese episodio El empresario Terminó secuestrado El mensaje No es Que se vaya A investigar Sino que Hay turbulencias Entre los herederos De Carrillo Fuentes El chiste Es saberlo leer La manera En que se usan Los cadáveres Esto es bien importante La manera En que se usan Los cadáveres Y esto ha seguido Prevaleciendo Son los mensajes Que se mandan Los narcos Cuando ejecutan A una persona La manera En que se usan Los cadáveres También es un lenguaje En la era Del piercing Y el Body art Los cadáveres Están cifrados Cómo murió Dónde lo O la aventaron Y en qué momento El ejecutado De esta semana Todavía sin identidad Clara Fue encontrado En un deportivo En el norte De la ciudad Estaba quemado Eso quiere decir Que a alguien De más arriba Le va a llegar El calor Me explica César Martínez ¿Y la cobija? A veces No es muy elaborado El madrina Cobijaba a alguien Y este Lo envió De regreso Ya no me Sirve tu protección No la necesito No me importa Toma tu cobija Ese Es el mensaje Checan esto Esto es muy importante Para tratar de entender Por qué se dan Las ejecuciones Los narcos Y el crimen Organizado En general Ha encontrado En estas formas De dejar a los muertos Una especie De Twitter De messenger En el que no se necesita Escribir Siquiera La narcomanta Característica Y es muy importante Entender esto A mí me Siempre se me hace oportuno Dar el ejemplo De cuando mataron A Anabel Flores La periodista En Veracruz Que la dejaron tirada En Las inmediaciones En la franja En la frontera De Puebla Y Veracruz A Anabel La torturaron Brutalmente Brutalmente Ese es un mensaje Pero después La forma En que la dejaron Tirada Con los pantalones Abajo Y las manos Atadas Es otro mensaje El mensaje Es Va a seguir Habiendo Muertos Y la forma En que la torturaron La forma En que la golpearon Quiere decir Que Le están Mandando Un mensaje Al propio Medio De comunicación Donde Trabajaba Anabel Las manos Atadas Atrás Quieren Decir Quiere decir El mensaje Es para el Medio Que mejor Le bajen Están Amarrados No pueden Zafarse No pueden Salirse Están Atorados Alguien De dentro Del periódico Alguien De dentro Del medio Estaba sirviendo Al crimen Organizado Y se quiere Salir Se quiere Chispar Si lo ven Por eso es Importante Entenderlos Pero bueno Continuamos Este Ejemplo Que pone Fabricio Es muy bueno Lo que le Pregunta ¿Por qué Lo quemaron? Bueno Lo quemaron Porque A alguien De más arriba Le va a llegar El calor ¿Y por qué Lo encobijaron? Bueno Porque El madrina Cobijaba A alguien Y este Lo envió De regreso Ya no me sirve Tu protección No la necesito No me importa Toma tu cobija Ese es El mensaje Pero más adelante Mira lo que hice ¿Y las muertas? Le pregunto Me obsesiona el tema Como al resto De la opinión Ojo A unas Les falta El seno izquierdo Otras Tienen Mordidas A unas Ocho Las aventaron Justo A la entrada De la asociación De maquiladoras Otras Presentaban Rastros De haber estado Refrigeradas Eso quiere decir Que las sacaron Cuando era conveniente Para que el cadáver Creara un efecto Son Mensajes ¿Pero de qué? Me abismo Ah Pues eso Ni ellas Lo supieron Remata César A César A César lo conocí Hace casi 10 años La última vez Que estuve por acá Era dueño De un billar Ahora regentea Un neotable dance Ladies and pool Cada noche Se rifan Boletos Para que los espectadores Se metan A una tina Con dos o tres Mujeres desnudas Repruebo Su nuevo negocio Con el argumento De que Se están acabando Los billares Sigue siendo pool No Se defiende César Y su barría Tiembla de risa Debajo de una camisa Hawaiana A la teoría Del enfrentamiento Entre narcos Le sigue otra explicación Para la nueva ola De violencia En Juárez Insisto Estamos hablando Del año 2002 La población Crece al 4.3% Anual Mientras que Las maquilas Han despedido A 60 mil Trabajadores En un año La percepción Local Es que Los jóvenes Sin empleo Se están alquilando Como sicarios Y las chicas Como table Danceras Así Las víctimas Se presentan Como culpables De su desenlace Violento Un deporte Del imaginario Nacional Desde 1968 Esta frase Guárdenla Las víctimas Se presentan Como culpables De su desenlace Violento Es muy fuerte Déjenme leer Un poquito Lo que dicen Aquí trabajando En quirófano Y oyendo Tus comentarios Hola Daisy Juan Reyes Sandoval Dice Aquí es Estados Unidos No se escuchó Noticias De que hablen De que estén Peleando Los contrabandistas Y de vez en cuando Agarran células De traficantes Y la mayoría Son hispanos De antemano Lo hacen ver Para hacernos ver Uy Tendría que apretar Aquí ver más Pero mejor no le aprieto Pero bueno sigo La frase Las víctimas Se presentan Como culpables De su desenlace Violento Es lo que dice Lo encuentran tirado Lo encuentran balaseado Lo encuentran quemado Lo encuentran maniatado Y el gobierno Inmediatamente Lo presenta Como culpable Es que andaba metido En el crimen organizado En algo andaría Entonces la víctima Es culpable Es el país De la locura México Las víctimas Son las culpables No, no Las víctimas Siempre serán Las víctimas Pero en México No Son presentadas Como las culpables De su propio desenlace Y dice Fabricio Un deporte Del imaginario Nacional Desde 1968 Y creo que todos Sabemos A qué se refiere Pero esta imagen Tranquilizadora No explica Por qué han sido Asesinadas Trabajadoras Estudiantes Jóvenes En su paso a Texas Del lado de los verdugos Se argumenta Están también Los desesperados Por el repliegue De las maquilas Los sicarios Cazan a estos Nómadas de a pie Estarían usando El feminicidio Como Iniciación A una mafia Competencia Y reto a vencer Por supuesto Ninguna de estas razones Explica El clima de miedo En Juárez No se ve a la policía Por ninguna parte Y la que hay Los de tránsito Se guarecen De los 36 grados Bajo los árboles Dice la comunidad Que ahí reciben Sus pagos Por dejar hacer A los dealers Los encuentro De tanto en tanto Limpiando sus bicicletas Pero nuevamente No tengo idea Una camioneta Con placas De Arizona Disminuye el paso Y sigue a una peatona Algo rechoncha La mujer Ni siquiera Mira al interior Simplemente Se descalza Se arranca Los zapatos De tacón Y se echa A correr Que fuerte El origen De la violencia En Juárez Acaso sea Una extraña Mezcla Entre narcotráfico Ritos De invulnerabilidad Impunidad Ritualizada Y la extinción De lo comprobable El primer dato Disponible Comienza Cuando En 1983 Henry Lee Lucas Confesó haber cometido Más de mil crímenes Y fue acusado De 156 Una mañana De 1978 Él y su amigo Amante De Otis Tull Entraron a un estacionamiento En un mall En San Antonio Texas Y vieron a una niña De nueve meses En una silla Con pañales Y biberones Como la puerta Del automóvil Estaba abierta Tomaron a la niña Para dormirla En el viaje De seis horas Hasta un rancho De México Le inyectaron heroína Una vez En el rancho En las afueras De Ciudad Juárez Entregaron El bebé A la secta satánica A la que dijeron Pertenecer La mano De la muerte Dirigida Por un tal Don Metterich Hice más de 35 viajes A México Llevando en cada uno Tres o cuatro niños Normalmente Eran niños pequeños De entre cuatro Y once años Me daban mil dólares Por cada cargamento Le confesó A su psiquiatra El doctor Joel Norris Aparentemente Los niños Eran sacrificados Cerca de Ciudad Juárez Y su sangre Y carne Comida en rituales Satánicos Cuyo objetivo Era la Invulnerabilidad De sus miembros Dedicados originalmente A la introducción De drogas A Miami Y al robo De autos Con destino A México La secta También comenzó A producir Videos snuff Su primera víctima Fue un stripper Pelirroja De Denver A la que Otis y Henry Drogaron Hasta llegar a México Le siguieron decenas De putas Autoestopistas Adictas Que se subían al coche Con la promesa De A la fiesta A la que vamos Va a ver Toda la mierda Que puedas meterte Todas Fueron actrices De una sola Película Brutal En 1986 La incredulidad De la opinión Pública Fronteriza Empezó a dudar De los asesinos Seriales El FBI No encontró Evidencias De la secta Aunque si armas Y opio En unas bodegas De la zona Portuaria De Miami Donde Lucas Dijo Que la mano De la muerte Los había contactado Se acusó A la policía Tejana De querer resolver Con dos detenciones Cientos de casos No resueltos Aislado de todos Henry Lee Lucas Se apropió De esa versión No he matado A nadie Más que a mi Mi mamá Declaró a los medios Y confesó Ya no saber Si sus declaraciones Eran las que la policía Le había indicado O recuerdos propios De asesinatos Seriales Perdón Reales Condenado a muerte Para 1990 Su ejecución Se retrasó Por problemas Periciales Para Estoy leyéndolos Qué horror El significado De esos mensajes ¿Quién escribió Alguien de la página? Pues sí Sol Niño de Rivera Dice Sol Niño de Rivera Dice Hola felicidades Gracias Así debemos De compartir La información Podría repetir El nombre Del autor Por favor Sí Fabricio Fabricio García Madrid Y el libro Se llama México Indómito Tienen que leerlo De verdad Tienen que leerlo Tienen que leer Estas cosas Estas cosas Son las que no se cuentan El tipo de información Que el mexicano Tiene que Acercarse No sale En la tele Nadie le va a dar Un espacio En ninguna De las televisoras De paga Televisiones públicas Nadie le va a dar Un espacio A Fabricio Mejía Madrid Para que cuente Esto Nadie Y no lo va a publicar Ningún medio En México Estas cosas Son las que tenemos Que acercarnos Y leerlas Porque es muy importante Se llama Saludos de Mazatlán Dice Nadia Se llama México Indómito Estoy leyendo La parte del norte Está dividido El libro En Sur Donde habla De la situación De Oaxaca La APO La represión Es muy chula Esa parte Porque habla De la autonomía Que se ha creado En muchos pueblos De Oaxaca La resistencia De la asamblea Popular De pueblos De Oaxaca Impresionante Y habla también De la violencia En el sur Después El recorrido Se va al centro Del país Donde utiliza Como ejemplo Atenco Y todo lo que pasó En Atenco Y termina Su recorrido En el norte Hablando del caso De Ciudad Juárez Y todo esto Que estamos leyendo Pero sería Bueno Que lo compren Que lo bajen Que lo busquen Y que lo lean Y que lo compartan Pero bueno Continuo Convertido en un católico Fundamentalista Decía ser un simple Vagabundo De la interestatal 35 Tuerto Alguien que nunca Conoció a su verdadero Padre Pero dispuesto a morir Por los pecados De otros Simón del desierto Ese es el origen Cientos de homicidios A los que Les faltaba Desde entonces Un culpable Fíjense nada más Desde cuándo Estamos hablando Que lo que El horror Que se está viviendo En Ciudad Juárez No es ni siquiera De hace 20 años Ni 30 Es un horror Que se ha venido Yo creo que Normalizando Entonces Ciudad Juárez Puede tener Decenas Centenas O miles Desde desaparecidos No hay pedo Porque tiene 40 años Ocurriendo esto No Y tienen 40 años Matando mujeres Asesinando mujeres Tirándolas en el desierto Congelándolas Para después Tirarlas Y mandarle el mensaje A alguien O para calentar la plaza Con los senos Cercenados Violadas Después de muertas Mutiladas Es una barbaridad Es Ciudad Juárez Fui yo Dice Deni Hola Deni Que horror Lo de sus mensajes Dices Pues si Uy No sabes Deni No sabes La que El desmadre De Del pendejo De Silvano Aureoles Le acaban De reclamar A Silvano Aureoles Que su maldita Alerta de género Está sirviendo Para puritita madre Y la respuesta De Silvano Aureoles Es una joya Hacemos lo que Podemos Ah cabrón O sea Hacen lo que pueden Ya no pueden hacer más Pues entonces Sáquense a chingar A su madre Porque siguen Asesinando Mujeres En Michoacán Es que la respuesta De los políticos A veces suele ser De un cinismo A veces nos dicen La verdad Silvano dijo La verdad Fue el viernes Me parece El viernes O el jueves Dijo la verdad Hacemos lo que Podemos Ah Perfecto Lo que pueden O sea Ya no pueden Hacer más Él se puso El límite Pese a la alerta De género Siguen matando Mujeres Ah bueno Pues entonces Ya no puede Que se saque A chingar A su madre No Porque eso Porque eso es Todo lo que puede Hacer Pero bueno Continuemos con Ciudad Juárez Michoacán Es un infierno Aparte Ya casi acabamos Compas Vuelvo a Ciudad Juárez Y solo puedo Y solo puedo pensar En lo que aquí Ocurre La matanza No tenía yo Ni dos horas En Juárez Cuando tuve Una intensa Necesidad De subirme A un avión De regreso La ausencia De policías En las calles El calor Acumulado Dentro del concreto El miedo Que se palpa En el Transporte Público Debajo De los puentes Pensados Solo para los trailers Me pesó Me encierro En un cuarto De hotel A contar Las horas Antes de mi Vuelo De regreso Y me siento Fatal Por no poder Sobreponerme A mi propio Pánico Enfrentado Al límite De lo políticamente Pensable Me desarmo Solo la negación Podría hacerme Salir de nuevo A las calles De Juárez Silvano publicó Que ya pagó A los trabajadores Y no tienen Sin pago Ni de la quincena Y no tienen Pago ni de la quincena Silvano es un criminal Y quería ser presidente Ese pendejo Dios mío Bueno Continuamos Lo que ocurre ahora En Juárez Preocupa en sí mismo Pero también Porque algunos De los eventos Culturales Más profundos Se han expandido Desde ahí El triunfo De Fox Contra el PRI No puede Explicarse Sin la toma Del puente Internacional Juárez El Paso En 1984 Y el hecho De que el entonces Defraudado Candidato panista Francisco Barrio Hablara con Dios Continente Ya a los usos Que el actual Gabinete hace Del arrebato místico Continente contiene Encerrado en un cuarto De hotel Insomne Quisiera caminar Valientemente Por la Juárez Nocturna En busca De una cubeta De cervezas Y de alguien Que me explique Que hicimos Para ir De la prosperidad Maquiladora La democratización Antipri Y Juan Gabriel Para llegar A la violencia De los herederos De Amado Carrillo Las elecciones Que deben anularse Hasta tres veces Y el dominio De la tambora Sinaloense No existe Quien pueda Comprenderlo Puede ser Que la nueva violencia Comenzara Solo entre narcos Y acabar Expandiéndose Hacia otros grupos Menos poderosos Otros fraccionamientos Otros horarios Puede ser Que lo pasajero Haya caído En el abismo cultural De pensar En el que va Caminando Como un no humano Un simple mensaje A cifrar Con su tortura Y ejecución Puede ser Que en Juárez Estemos pagando Los platos De las técnicas De la guerra sucia Con una desesperación Selectiva Perdón Desaparición selectiva Estoy bien ciego Dios mío Al azar De cualquier forma Lo leo de nuevo Esto es muy interesante Puede ser que Y yo equivocándome Puede ser que en Juárez Estemos pagando Los platos De las técnicas De la guerra sucia Con una desaparición Selectiva Al azar De cualquier forma Puede ser que Sea este El nuevo paisaje Después del fin De los grandes cárteles El fin de la maquila Como solución mágica Y del inicio No sé De la resignación A morir ahora Y prosperar Después O callar ahora Y seguir viviendo Con la conciencia Sucia De los cadáveres Apilados En las dunas Del desierto Lo dijo En el año Dos mil Dos Quince años Después Fabricio Mejía Madrid Puede Decir que lo que Pensaba Que iba a ocurrir Ocurrió La resignación A morir El nuevo paisaje Después del fin De los grandes cárteles La resignación A morir ahora Y prosperar después O callar ahora Y seguir viviendo Con la conciencia Sucia De los cadáveres Apilados En las dunas Del desierto Pero uno siempre Vuelve a Ciudad Juárez En julio de 2004 Dentro de un auditorio Que se asemeja Por el eco A un galerón De maquiladora Se desarrolla El llamado Foro De las vivas De Juárez Me siento Con mi libreta Sobre la pierna Cruzada Allí están Las madres Que perdieron A sus hijas Las hermanas Las amigas Las abuelas Soy el único Varón En la sala Ni siquiera La prensa Lleva reporteros Hay algo Extraño Cuando los varones No asisten A este tipo De actos En los que La brutalidad Parece dirigida Exclusivamente A la mitad De la especie Juárez Ha dejado Solas A las mujeres Atrincherada En su virilidad De botas Cinturones Sombreros De vaquero Por internet Han mandado Saludos Las actrices Jane Fonda Y Solifil Personajes De la lucha De las mujeres Al menos De las películas ¿Dónde estarán Robert Redford O Donald Sutherland? Lo otro Que pienso Mientras instalan La webcam Que fallará A la mitad De los testimonios ¿Por qué no Tenemos una palabra Para designar A quien ha perdido Una hija? Son los huérfanos Los que pierden A los padres Son viudos Los esposos Que son los que han perdido Una hija O un hijo No hay palabra Es lo inefable Es T T T T T Como las cruces Pintadas De rosa En la línea Fronteriza A veces Sin nombre Lo que nunca Se pronostica Es la desaparición De un hijo O una hija Los padres Deben morir Según el paso Del tiempo Antes que los hijos Aquí Esa anomalía Es legión Y no tengo Una palabra Para ellas Solo sus palabras Claudia Yvette González Desapareció Un 10 de octubre De 2001 En la Lear Corporation 173 En Reforma Y Niños Héroes Ese miércoles Iba contenta Porque iba a cobrar Un bono Por no faltar En tres meses Anduvimos Investigando En el banco Y el cheque No fue cobrado Anduvimos En la Cruz Roja Y en el hospital Y la reportamos A la policía Y dijeron Que no Que tenían Que pasar 72 horas Anduvimos Con fotos De ella Mi hija Yo Y mi mamá Anduvimos Por el cerro Bolas Acá Mero En Lomas De Poleo Por la Anapra Pero no fuimos Al campo Algodonero Allá la fueron A encontrar Miren Este caso Que aparece Aquí De Fabricio Es el caso Con el que Inicia su libro Guadalupe Lizárraga El caso De Brenda Berenice Así empieza El libro Quien ya leyó El libro De Guadalupe Sabe Que este Es el caso Que provocó Que Guadalupe Lizárraga Escribiera Desaparecidas De la morgue Habla La mamá De Brenda Me parece Que la mamá De Brenda Se llama Rosalía Ay Dios Que mala memoria Pero bueno Berta No sé Perdón Pero es el caso Soy madre De Brenda Berenice Rodríguez Y de tres hijos Más Tengo 26 años Mi hija La mandamos Por un refresco Y se nos perdió Acá en Ferromex El 10 de febrero De 2003 La encontraron En la colonia Obrera Los jueces Dijeron Que era culpa De mi hija Otro caso Marielena Caldera Desaparecida El 20 de junio De 2000 Por salir En las noches No tienen Derecho A asesinarlas Y menos De decir Que es su culpa Mi niña Iba del trabajo A la casa Pero Que si hubiera Salido una noche Es su culpa Que la mataran Los judiciales Nos decían Que la niña Brenda Berenice Rodríguez Tenía cabello En las manos Que tenía semen Del hombre Que la había violado Que él tenía Unos 40 años Porque era canoso Agarraron A su padrastro Jesús Que no tiene Canas Ni pelo largo En el expediente No dice Nada del cabello Ahora tenemos Que sacar A su padrastro De la cárcel Y además Esclarecer El homicidio De Brenda No nos damos Por vencidas Seguiremos Pidiendo justicia Sabemos Que es difícil Que estas autoridades Y esta policía Pero es nuestra fe Si no nos dejan Soñar Pues no los vamos A dejar dormir Y acaba Diciendo Fabricio Me voy de Juárez Con las voces Llorosas Indignadas Quebradas A veces De las otras Víctimas De la violencia Las de quienes Las sobreviven Pero también Con un coro De quienes No se dejan No se resignan No se arrendan Mujeres Mujeres Que van De puerta En puerta Con la foto De su desaparecida Mujeres Que tratan Con los sudorosos Policías Judiciales Ministeriales Federales Mujeres Que ponen El nombre De muerta En una cruz En la frontera Del desierto Con el desierto Mujeres Que denuncian A pesar De que se les corte El sonido Del micrófono O la voz Mujeres Que recorren La arena Bajo el sol En busca De una blusa Unos jeans Una media Colgada En un arbusto Ennegrecido Esa ropa Es Ella La desaparecida La muerta La hija La nieta La hermana La sonrisa De los desayunos El cansancio Tierno De la noche En español No le existe La palabra Deudo Para el que Sobrevive Y en este Como en muchos Otros casos Ese Es el sentido De la rebelión Es en verdad Brutal 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 Tienen Tienen que leerlo Tienen que leerlo Tienen que leerlo Compas Búsquenlo Bájenlo Cómpenlo Búsquenlo Vale la pena Yo tan solo Les leí Un poquito De la parte Del norte De Ciudad Juárez Pero como les digo El libro se divide En norte Sur Centro Este por ejemplo Aquí empieza con Ah el Robinson Cruzó en Oaxaca Es la parte del sur Y habla de Oaxaca Esta parte es maravillosa El Robinson Cruzó que se encuentra De repente Un territorio Un territorio extraño Muy extraño Que es Oaxaca La sección 22 Los niños Yo no soy revoltoso El revoltoso Es usted maestro A usted maestro No le importó Irse de revoltoso Y dejarnos sin escuela Fuera 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 Maestro Al salón No al plantón El gobierno oaxaqueño Cuya cabeza Es un buraco Burócrata De bigotillo Y mirada azorada Ulises Ruiz Ortiz Descuenta días De salario A los maestros En huelga Y el primero de junio Presiona a los diputados Locales Para que exijan El desalojo Por la fuerza De los maestros Que toman las calles Tienen que leerlo Compas Ah mira Ya lo encontré Es ese El Brigada para leer En libertad Es el enlace Alberto No sé Parece que sí Si es el enlace Pues ya se lo Ah mira Ahí ya lo puso Alberto Chingón Gracias compa Tienen que leerlo Está cortito Se lo van a chutar En un ratito Está cortito Chútenselo Vale la pena México Indómito Es un muy buen libro Muy doloroso Muy fuerte Miren Habla de 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 esto Que a ver Si no hubiesen existido Las redes sociales Ya en el año Dos mil Jamás nos habríamos Enterado De lo que pasaba En Oaxaca O en Chiapas Nunca Entonces por esto Es importante Recuperarlos Para saber Que estaba Ocurriendo Y nada más Imagínense Si esto Ocurrió Hace 15 años Y lo narra De esta manera Tan dolorosa Que ha pasado 15 años De guerra Después No Por eso Es importante Leerlo Y pues bueno Hay varios libros Dice Alberto Chingón Ahorita lo checamos También Gracias compa Se los recomiendo Mucho 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 También ayer Les comentaba Del libro Que les puse aquí Nada más Que yo no sabía Que en la nube Donde lo subí Solamente 20 personas Lo pueden descargar Porque es gratis Pero si alguien más Lo quiere Se lo paso Avísenme El de Zapatismo Para principiantes Está muy chingón Está hasta con dibujitos Y pues este Que me gustaría mucho Que lo descargaran Y lo compartieran Hay que leerlo Mañana leemos Otro cachito De otro Y así vamos a leer Cachitos De libros Mañana vamos a leer Tengo Puta Tengo en la mente Nada más que está Bien largo El cabrón Voy a escoger La parte De El manifiesto Los voy a poner A investigar A que se pongan A leer Busquen El caso Una Así como suena Una bomber Búsquenlo Una bomber Búsquenlo Un Güey Gringo Que Enviaba Cartas Explosivas Bombas A muchas personas En Estados Unidos Fue un caso Que Trajo de cabeza Al FBI Muchos años Antes Antes De Las torres Gemelas Fue el caso Al que más Le invirtieron Tiempo Y dinero En Estados Unidos Porque no lo Encontraban Se trataba De Su apellido Es muy difícil Kaczynski Si Se trataba De Un doctor En matemáticas Egresado Bueno Que daba clases En la universidad De Harvard E hizo un manifiesto Y Búsquenlo en manifiesto Una bomber Mañana voy a leer Un poquito De ese Porque está Muy Chingón Muy Muy Chingón Vale la pena Leerlo A pesar de que Ese güey Estaba medio Loco Bueno Medio De hecho Sigue preso No sé Si ya se haya muerto Le dictaron Varias cadenas Perpetuas En una cárcel De máxima Seguridad En Estados Unidos Pero pues Es un genio De las matemáticas Sigue siendo Un genio De las matemáticas Su tesis Doctoral Iba sobre Un problema Que solamente Un problema Matemático Que solamente Cuatro personas En el mundo Podían entender Que incluso Sus directores De tesis No entendían Él resolvió Esa ecuación Es un genio El cabrón Y lo que hizo Pues es una locura Pero La parte De De Su inteligencia No todo eso Que desarrolló Y que después Escribió En el manifiesto Es una chingonería Hay que leerlo Compas Eh Royan Ah tú eres Royan Ya sé quién eres Ja ja Pues mándame Hola Yo lo quiero Por favor Pásame los libros Pofis Miren No sé si alguien Pueda poner Por ejemplo Tú doctora No sé si puedes Poner el enlace De mi facebook El de mi cuenta Personal No el de la página Y ya Si lo pegan Ahí ahorita Me mandan un mensaje Y yo les paso Los libros Tengo muchos libros En la computadora Tengo muchos 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 Son copias alternativas Ustedes perdonarán Pero bueno No hay otra forma A veces no puedo Hacerlo de otra manera Porque los libros De México No llegan aquí Por ejemplo El libro de Ni vivos Ni muertos Es una belleza O sea Muy fuerte Muy fuerte Pero pues como Aquí no lo consigo Es muy difícil Ese también Vamos a leer un poco Bueno compas Ahí se los dejo Pásenselo chido Y por aquí Yo quiero el libro Pues porfa Péguenle aquí El enlace De mi cuenta No personal Para que me manden Mensaje Y ya vemos O ya sé Más fácil Miren Déjenme abrir Ya que estamos viendo Mándenme un correo Más fácil Ay Es que no puedo ver Personajes .01 ¿Y cómo le hago Para apretar La Control Al Q Arroba G Mail .com Mándenme un correo A esa dirección Y me dicen Yo quiero el libro Ándale Y este Y ya cuando Me manden el correo Yo les regreso El libro ¿Cómo te buscamos? Alberto Lerner Sol Niño De Rivera Así como suena Es que aquí está Mi cuenta Miren Déjenla Busco Nada más que no sé Cómo pegarla Copiar Ah Ya Yo lo puedo hacer Perdón Perdón Yo puedo hacerlo Aquí la pego Si es que puedo Y también mi correo Como quieran Como sea Ahí está mi dirección Sale Valeo